Por un gobierno cercano a la gente, que genera empleos, desarrollo y obras para erradicar la pobreza extrema, se pronunció el gobernador Guillermo Padrés Elías durante la conclusión de los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015. Vamos por un gobierno que privilegie el desarrollo social, que elimine privilegios de clase política, que apoya a las familias vulnerables y, sobre todo, que esté cerca de la gente, afirmó ante empresarios, alcaldes, diputados y sociedad civil del sur de la entidad. El secretario de Desarrollo Social, Javier Neblina Vega, anunció el programa Crece con el objetivo de reordenar la política social del Estado a fin de aprovechar los programas federales, que pueda identificar las regiones y las familias más vulnerables y que tienda puentes con la sociedad civil para fomentar su participación. Este nuevo programa funcionará a base de gestores que identificarán familias en pobreza extrema, a la que darán seguimiento y acercarán a los programas asistenciales tanto federales como estatales. Igualmente, promoverá políticas públicas que eliminen la disparidad en el desarrollo de las regiones. Las más de 300 propuestas recibidas en este foro, así como las recogidas en otras regiones, serán incluidas para enriquecer este programa, ancla en materia de combate a la pobreza, aseguró el secretario de Desarrollo Social. El alcalde anfitrión, José Abraham Mendíbit, se mostró complacido de la política de inclusión que la administración del gobernador Padrés ha emprendido en estas primeras semanas de gobierno y una prueba de ello es este foro de consulta. Les decía ya para terminar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen para venir a enriquecer este plan estatal de desarrollo. Sin la visión de ustedes no podemos caminar, sin la participación de ustedes no lo vamos a lograr. Yo les pido con mucha humildad que nos ayuden. Queremos trascender, queremos hacer gobiernos que den resultados, gobiernos que utilicen al máximo los recursos para que se vean reflejados en obra, que se vean reflejados en empleo, en seguridad pública y en infraestructura productiva. Muchas gracias por su atención y su participación. Muchas gracias señores presidentes, muchas gracias señores diputados, muchas gracias al presidente del Supremo Tribunal, muchas gracias a los secretarios de Estado y muchas gracias a los delegados federales. Muy buenas tardes. No más un gobernador encerrado en sus oficinas, no más funcionarios públicos detrás de sus escritorios, ofreció a los habitantes del sur de Sonora el gobernador Guillermo Padres Elías, quienes le hicieron entrega de más de 300 propuestas para que sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Tras escuchar de manera directa peticiones de habitantes de estas comunidades que le pedían no olvidarse de la gente ahora que son gobierno, Padres Elías respondió que en breve iniciará el programa El Gober en tu Colonia, donde la ciudadanía podrá plantear sus inquietudes de manera personal. Yo me acuerdo muy bien que lo que más me decían era, pues déjenme verlo bien porque ya no más ganan o no ganan, ya no los volvemos a ver, no se vuelvan a parar por aquí, algún puesto. Y que sea, se arma uno de un equipo, lo brindan y ya no dejan que las voces de ustedes lleguen. Nos encierran en una oficina refrigerada y ahí nos están metiendo todos los días gente y gente, ahí estamos atendiendo gente y se nos olvida ir a las colonias donde están las necesidades. Y este programa lo que va a hacer es sacar aquí a los secretarios que están aquí, miren. Aquí está el secretario particular, es el que agenda. Todos los papelitos que ustedes nos dieron nos los vamos a llevar y los vamos a distribuir a los secretarios, porque hay recursos para atender las necesidades de ustedes. Pero voy a volver a ver si lo atendieron. Voy a volver aquí con ustedes para seguirlos escuchando. Yo lo único que les quiero decir es que este gobierno entiende que la única manera de salir adelante es todos juntos y unidos. Les vengo a pedir que nos unamos. Les vengo a pedir que trabajemos de la mano con el gobierno, porque este gobierno tiene como corazón al ciudadano. Escucharlo, trabajar y convivir con todos ustedes. Les vengo a reafirmar el compromiso de que no vamos a ser un gobierno encerrado en una oficina sin saber escuchar. Que vamos a ser un gobierno, todos los que estamos aquí juntos, un gobierno que piense en Sonora, un gobierno que los escuche, que esté cerca de todos ustedes. Con toda mi edad, me reitero a sus órdenes.